Diputada, yo justifico la idoneidad con algunos aspectos principales. El primero de ellos, mi formación académica, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Considero que para un perfil como el trabajo que se desarrolla actualmente de los órganos internos de control, concatenado con el sistema nacional y estatal anticorrupción, pues es indispensable alguien que conozca y sepa cómo formular específicamente todas las actuaciones que se requieren para los procedimientos de responsabilidades administrativas, graves o no graves, incluso las demandas penales que se susciten. La segunda, pues es obviamente la experiencia que tengo en el tema, participando como asesor de varios comités de adquisiciones, obviamente dándole seguimiento y atención a muchas auditorías a nivel federal, a nivel estatal, dentro de algunos cargos públicos que he tenido anteriormente, y obviamente también el tema de la visión que se puede tener en el trabajo que se puede hacer. Yo veo un área de oportunidad muy grande en el órgano interno de control, el Instituto Electoral, donde, pues si me permiten, voy a tratar de en dos minutos exponer de forma muy rápida un plan de trabajo que he preparado, que es mi visión para el órgano interno. El objetivo, pues es consolidar un órgano que conforme a los criterios de los sistemas estatal y nacional anticorrupción, administre adecuadamente los recursos públicos, por un lado, y cuente con servidores públicos que desarrollen en su función un estricto apego a la normatividad aplicable, tomando en consideración la integridad, la honestidad, la eficacia, eficiencia, transparencia y la rendición de cuentas. Las metas, pues es identificar y combatir actos de corrupción como número uno y cosa prioritaria, consolidar la transparencia y la rendición de cuentas que se esté desarrollando, sin embargo, fortalecerla, mejorar la eficacia y eficiencia del órgano interno en el Instituto Electoral, coadyuvar con el Instituto en el cumplimiento de sus metas y objetivos, y fomentar el Estado de Derecho de la Cultura y la Legalidad. Los ejes que estoy desarrollando son tres ejes horizontales, anticorrupción, prevención, auditoría y control, y tres ejes transversales, que son modernización, transparencia y derechos humanos. En el de anticorrupción, pues son varios los puntos a destacar, la implementación, primero, de todos los criterios y disposiciones del Sistema Estatal y Nacional de Anticorrupción, el monitoreo constante de buzones físicos y electrónicos, en el tema de prevención, las capacitaciones, los análisis de gestión de riesgos, en el tema de auditorías financieras, de desempeño, de cumplimiento, en el tema de la modernización de los procesos mediante el uso de tecnologías y la información, transparencia en cuanto a declaraciones patrimoniales, seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos, en el tema de derechos humanos, seguimiento al cumplimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos, y supervisión de la inclusión y cumplimiento de criterios en materia de derechos humanos, en el desarrollo y la función de todo el servidor público. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados, diputada. ¿Alguna pregunta? Adelante, diputado Eduardo. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. En su currícula, ¿qué, dónde puede acreditar tangiblemente experiencia en el, en las funciones de un OIC? No ha sido OIC, lo entiendo, pero lo que se conocía anteriormente como Contralorías, en esa parte que conlleva conocimientos, desde luego financieros, administrativos y también la parte jurídica, desde luego, de sus cargos que ha tenido, ¿en dónde podría acreditar esa experiencia? Sí, como jefe de normatividad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dentro de mis funciones era dar asesoría jurídico-legal al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Prestación de Servicios, y paralelamente también, pues, me fueron encargadas consignas de dar atención y respuesta a varias auditorías que se tenían en ese sentido, ¿no? Paralelamente a eso, pues, conozco todo el tema de responsabilidades administrativas, los procedimientos conforme al nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, y, pues, con el perfil jurídico me ayuda mucho a determinar todos los pros y contras del informe de presunta responsabilidad administrativa, las funciones específicas de cada una de las autoridades, la investigadora, la sustanciadora, la dictaminadora, y las responsabilidades administrativas que pueden tener incluso en el incumplimiento de sus funciones, cada una de ellas, los procedimientos que se les pueden impugnar, se les pueden promover en contra, etcétera, etcétera. Gracias, es todo, presidente. Gracias, diputado. Pues, muchas gracias por haber acudido a esta entrevista y mucho éxito. Muchas gracias, diputado. Continuamos con esto.